Pero al final de cuentas, los dos hicieron cuatro goles con sus virtudes y sus debilidades. Mostraron que son dos grandes equipos fieles a su estilo y bueno, eso los tiene ahora a abrir la tabla. Pero hoy el Tigre estuvo un poquito gatito. No, sí. Porque los primeros 30 minutos Bolívar se los llevó... 71% de posición de pelota para Bolívar. Los primeros 30 minutos se los llevó por delante Bolívar. Jugó muy bien. Ahora, merecidamente iba ganando Stronger, ¿no? O sea, merecidamente en la contundencia, no en el juego. Porque el juego Bolívar, como vos decís, lo superó ampliamente no solo en los primeros minutos, en los 30. Y no tenía la garra esa Stronger en esos 30 minutos. Y después en el segundo tiempo... Es que lo superaba a través de las combinaciones de mover la tabla y no encontraba cómo resolver. Y en el segundo tiempo Stronger estratégicamente se tira atrás para intentar jugar de contra, ¿no? Y tampoco creó un golazo de Torres, pero no fue, digamos, una jugada elaborada, digamos.